Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Guillermo Almada responde tras el supuesto interés de Chivas. En los últimos días, el nombre de Guillermo Almada ha tomado fuerza en la baraja de candidatos para tomar el mando de las Chivas del Guadalajara, y ahora el mismo entrenador argentino tocó el tema y lleno de flores al rebaño. En conferencia de prensa, el director técnico de Santos Laguna aseguró que se siente halagado de que se le considere como una opción para dirigir a Chivas, comparando esta situación con las veces que ha sonado su nombre para dirigir a alguna selección. Sin embargo, Almada dejó claro que en estos momentos se encuentra concentrado en seguir como entrenador de los guerreros, pues aún le resta contrato hasta el mes de junio del 2022. Me halaga que un equipo como Chivas se interese por mi trabajo y mi cuerpo técnico, así como los intereses que hay de las selecciones de Sudamérica. Estamos enfocados en lo que debemos, la mente está en nuestro trabajo. A pesar de remarcar su compromiso con los laguneros, Almada no ocultó su deseo de tomar el mando del Guadalajara, pues aseguró que nadie se puede resistir a dirigir a un grande de la Liga MX. Claro que me gustaría dirigir a Chivas, ¿a qué entrenador no le gustaría? Chivas es un equipo grande.